El vino y la patanda me tienen por el suelo Me doy por experiencia pero me importa un cuerno Si tomo es porque quiero pues que le voy a hacer Soy joven, soy soltero y busco una mujer Al fin que a mi me gusta darle vuelo a la hilacha Que toque la elegancia y arrímese mi chata Arrímese mi chata y dígame que si Olvide lo pasado que ahora me tiene a mi Me gustan las morenas, también quiero a las buenas A ver si así me encuentro alguna que me quiera Si no quiere la buena, entonces la morena Al fin de todos modos para mi cualquiera es buena Soltera o divorciada para mi lo mismo da No más que sea solita es toda la verdad El vino y la patanda me tienen por el suelo Me doy por experiencia pero me importa un cuerno Si tomo es porque quiero pues que le voy a hacer Soy joven, soy soltero y busco una mujer Al fin que a mi me gusta darle vuelo a la hilacha Que toque la elegancia y arrímese mi chata Arrímese mi chata y dígame que si Olvide lo pasado que ahora me tiene a mi Me gustan las morenas, también quiero a las buenas A ver si así me encuentro alguna que me quiera Si no quiere la buena, entonces la morena Al fin de todos modos para mi cualquiera es buena Soltera o divorciada para mi lo mismo da No más que sea solita es toda la verdad No más que sea solita es toda la verdad